Y ahora todo el mundo a la pista y a bailar con... ¡Chavos! Voy a tocar el ritmo, sé que les va a gustar La historia de dos mamuchas, les encanta bailar Con este loco de agua, la otra es del aguacana Cuando los hombres la ven, se les recae la baba Una se llama la bonita y es del ojo de agua Otra es del aguacana y le dicen las diablas Cuando las miran pasar, las hombres les silbatean ¡Ah, qué bonitas muchachas que por aquí se pasean! Si no preguntenle a Forza, también al Chicharrón A Peter de los Chavos, las conoce mejor A Chuyito Galván, la Loba y a Canales A Nucuel de Inguarán y a Enrique el de los Mapares Se le rumora a Cristian, a Teto el monaguillo Al Calabazo y Costeño, a Padrillo y Toñillo Al Licenciado y a Temo, al Cule y al Chivo La Uy y el Profe Quena, al Repo y sus amigos Y ahora todos con las manos arriba y diciendo ¡Eh, eh, 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 eh Arriba, abajo Arriba, abajo Una se llama La Bonica y es de loco de agua Otra es de la huacana Y le dice la diablo cuando las miran pasar Los hombres les silbatean A qué bonitas muchachas que por aquí se pasean Y vamos Vamos Y vamos Ash, a mí la de Peter me encantó Estoy hablando de la cumbia, perras Ando grifo hasta la madre Y el bajón quiere pegar Muño, pásame una vica y no me quiero paniquear Se me tapó el radiador y me puedo despielar Me pasé de cucharada, me metí mota y perico Se me aceleró el motor, ya me está pidiendo el primo Si me quedo en el avión, pues no hay pedo si alucino Me gusta vivir al cien, me gustan las emociones Este mundo va a tronar, seamos buenos o cabrones Y tralea lo que se pueda y evitar las tentaciones Desde muy niño soñaba con tener un carro nuevo El miedo no lo conozco porque yo me crié en los cerros Ahí cuidaba unas platitas con la compañía de un perro Ahí miraba a mi padre, como se la chamuscaba Con el olor del humito, pues también me apendejaba Así fue como empecé a probar la marihuana Solo le digo a mis copas, que este mundo hay que gozar Mientras que yo tenga vida, mota y coca voy a usar Ando grifo hasta la madre, no me quiero panillar